Entendé que yo voy a ganarte El corazón, yo voy a ganar tu carne Guacho, es lo que pasa por subestimarme Me rapa un temete Fistal bueno, mando este paquete Habla de eso el chico, pero sos un pete Vos a mi edad, jugabas a los juguetes Si estás contra Messi, te vas a comer los goles ¿Querés hacer fistal? Hago para que te mole Yo no te voy a hablar de que te copias al compadre Pero vos te noto con parecidos españoles A mí no me des, amigo Te ha apoyado el jado, el Mauri y yo Esto se te está haciendo repetitivo Pegar a papá que dice el chaval Tú ni respetas a tu mamá Vuelveme a tocar, chaval Te juro que no me vuelvo a presentar y te jodo tu canal No quieres que vayas al jala porque te hago una humillación con tu gente Que no te voy a ganar Escúchame, pibito, yo te dejo en tu lugar Si tú eres no solo ayuno y eso nunca va a cambiar Porque me tenés que nombrar para poder ganar ¿Sabes qué lo sueno? Hijo de mi puta, vengo pa' prenderte fuego Mi rima te gana porque no sos bueno Tengo mala fama, pero talento bueno Mira, jamás, yo le sofoco Acaba de admitir el cabrón que de nivel tiene poco Joder, en serio, si es que vengo el enceísmo ¿Para qué tirarle rimas cuando se humilla a sí mismo? Se humilla a sí mismo Quiero escribirme y hablar de Animal Planet Estoy en Animal Planet Porque yo soy una serie Le presento al Replica Gatitas en Intemperie Soy un bobo, así lo controlo Soy la fusión de Hot Wheels, Rayo McQueen y Meteoro Así como tengo el foro ¿Quieres hacerlo conmigo? Yo jodo Bueno, tus voces de mierda las hacen todo Yo voy a matarte, negro encima en este beat Vos no podés explicarme nada de él Yo voy a matarte en esta shit Se la prepara para el tren Y vete a la rota, me la tira a mí Además de que mi rap hoy viene la tremana Dice basta y piensa que me gana Y te quiero cancan en el culo de tu hermano ¡Cóntos! 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 ¡Dani, acercate en esta oración! Se cree que surgí del quinto calor Más sobrevalorado que El Guaínez selección ¡Cóntos! No sé qué les pasa Esto es maldito No son huevos en las plazas En el quinto calor Si solo no miro a uno Pero hoy no detallejo Vos no pongan en este culo ¡Cóntos! Ya sabes que tranquilamente lo trueno Cada vez que vengo con la rima Ya sabes que el Vives solo tiene ego Tengo el estilo tranquilamente Que la rima ya cala o doblego Hace doble tiempo y se creyó muy bueno Tengo el cielo, también no te digo para el condado Quieres hacer probométrica con las técnicas Pero te va a decir no, que no, el jurado Viste como volví a la de antes Como vos, se cree que es un lobo Es un lobo, no veis feo, yo no lo lobo No entongo porque morbo da voz Pero no te digo Y tu rima grosa pasó de peor amigo de GAM Ahora, relación amorosa Tengo el estilo que arrasa Eso desplaza Tienen hacerlo hermano, estos no pueden Tienen tatuajes, pese a que mucha falsa tienen Si yo hubiese activado con Alcázar Tendría el doble de tatuajes que ustedes Yo no lo suelo Cuando rimó bien o yo lo suelo Vos no vas a poder competir, no te tengo miedo Pelotudo, no te creas bueno Que tu técnica se queda dentro bajo el suelo Y por que yo soy Bar Simpson y tú el abusado Tú tan solo eres Cletus cuando suenas en el sonido Se me haces tonto y también repetitivo Vengo a hacerlo cabrón y soy un cazador furtivo Que Red Bull deje de patrocinar a niños sin presión Última Tiene su modo crónico Él está a lo del ofrece modo sólido Tú sí que eres del Cletus, eso es lógico Porque tus dos padres son miembros del mismo árbol Tiempo, 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 ruido Este rampero sólo viene y no lo descansa Se nota que tenés la batalla Tú se la chupas Ayer pasa Tú eres muy triste Sabes que de tono Yo te como como al piste Pero yo represento Atento, te reviento Voy to lento Me toca contra el mister El nota va de flamenco Va de flamenco Te follo con lo dicho Mister En el medio de los chichos Estoy improvisando En el medio de los chichos Estaba tu madre chupando Vale Senta por el micrófono Y nos reviento el guapo Me da buena gente Viene Me da buena gente Que se anima Mi papá Desde los noventa Tira arriba Me usa tu cabeza Que trabaja en la Argentina La chucha de tu madre Perdóname Vos amaste tus dientes Es verdad A vos que falta La dentadura Tú no dime cuánto oponente La playa La playa No sé si vos lo viste Que querés competir conmigo hermano La verdad que yo entro en este freestyle Sos chiste Hermano soy splinter En verdad no sé Abusar un condón Ahí está como naciste ¿Querés hacerlo con mi freestyle? ¿Feliste? ¿Pusiste? Porque en Akinator Apareciste Este triceratops ¿Te enviste? ¿Querés hacerlo con mi freestyle? Hermano A vos ya te mato En Akinator Una maquinator Curadora de gato Mi rap innova Cada rato Yo soy adoptado Pero así tus padres Te tiraron a un percedero Y luego le prendieron fuego Y por la palabra A mi vecino Que llamo a los bomberos Tengo que aguantar Hoy día Este incremento rapero Solo te callas Y yo te pego un caque Entiendes Un hermano Que te gano En el freestyle Y tienes una frente Más grande Que Frankenstein ¿Querés aprovechar? Pero te vas En un segundo Yo voy a matarte Porque si todo derrubo Vos te mato Solo en un segundo Me barriás por mi altura Y me hiciera chiquito Termino siendo el mejor No Ese no es nuestro trabajo Nuestro trabajo Es mi madre Solo nos lleven los bajos Y todo lo que vienes De cara abajo Mientras que nos vienes A criticar Si salen de abajo Hala de mi viejo A mi viejo Hala siempre Hace cantar De eso No se ha de mente Mi papá Hay que Mi hijo Y está simple Y para ser papá No se da un breve Un suficiente Era un tibia Que youtuber En el movimiento Y su papá Lo lleva a todas Las compras Y los eventos Pero no entiende Como alguien Con tu papá Con tanto talento Como de esa genética Salió este excremento Quiere ganarme Pero en el bicho Es malapaca Obvio La bolsa de McDonald's Con la carne De esta vaca Al cual Hoy en día Le agarra Hemorragia Me parece Que te agarra Hemorragia Yo soy un duende Porque donde piso Traigo magia Y según entra rapeando Va bajando tu autoestima Sigo con la rima Que siempre se compagina Tu vida Tu caída Por tu adicción A la cocaína Para salir de aquí Solo tienes dos salidas Una de ellas Suicidarte La otra Entregarme tu vida No sabes hacer nada Contra este El estilo Mi compadre A ti te gana Jado siempre Ya partía la pana Mi rabo Es el puto Kilimanjaro A gran escala A ti te pido Lo argentino Quiere competir Sabes que no rimo Su voz te elimino La voz te cambió la vida Pero eso cambio tu destino No vas a poder competir Entendé que yo soy un animal Saca el micrófono Y se cree su normal Yo saco el micrófono Y lo reviento el guapo Que me vas a contar Si lo hago es un idiota Se va a creer Que de esta puta peli Va a ser frota Pero vienes aquí Solamente a dar la nota Y el escone viene aquí Pa' comerme las pelotas Que lo hago Te mato Toyaco a la instrumental Me cargo al escone Es un puto subnormal Te mato Si lo saco Ya chaval Porque me paso Por los cojones Tu campeonato nacional Se mata solamente Se estremece Para que vea Solo estremece Ya saben Lo repito Se estremece No me importa Que me cagues Te rompo el orto 3 veces Si quieres competir De push line Te doy un exceso Hablo hip hop No sabes que es eso Primo hoy es tu regreso Lo único que va a quebrar Guacho Son tus huesos Te mando para afuera Fictal bueno Un bebé en mi vientre Voy a ganar Se lo digo a la gente No te me interpongas Guacho Porque te rompo los dientes Estoy duro Entendré que vos me das lástima Vino acá Para tener fama Vas a ser famoso Por perder una final Muchas sorpresa No pueden ganarme Esto a vos te pesa Porque sabes que lo único Que tiene es torpeza Yo agarro la instrumental Yo voy rimando en el lugar Que me hablas de trueno Te haces el bueno Si sos su fan Seguramente fuiste De los primeros suscriptores En su canal Que me vienes a ganarte Vos quedaste lo anterior Cuando yo rimo Descumprimo Porque si soy superior Vos querés ganarme Pero sos solo el peor Que onda tu rito Dígate a rogar zapatillas Que te va a ir mucho mejor Me viola estos niños Y encima es a mi antojo Vienes a competir Con dos H Te deja el culo rojo Mi problema Se quita con frutas Pero a vos despojo Aquí con esa cara Parecen Que te han echado Un pal de ojos Un pal de ojos Donde vas tú Son Desabodenados El estilo bueno Porque siempre te machaco Y yo saco el putillo Y hago un asesinato Lo y tal No Me raro el cinco Con estilo Rimo y te la clavo Que derramete incantarado Se nota que chuparle Las viejas No te sirvió demasiado ¡Ay, Dios mío! ¡Habrame cuando vos vengas a Argentina! ¡Habrame cuando vos vengas a Argentina! Háblame cuando tengas disciplina Háblame cuando a raperos buenos exterminan No me hables cuando no sale ni siquiera de tu esquina ¡Ey! Si voy en tu país que pierda la kiss Sabes que no vivo, bueno soy un clip No traigo la Argentina, pero estoy en tu país Y al parecer tu gente me quiere más a mí ¡Ah! La gente me quiere Este rapero, la verdad que no es feroz Se piensa que es bueno, pero no es veloz Dice con sus videos, pero igual yo te gano a vos Pero igual este guachín ya no la puedo acotar Yo te oí un espadachín y a vos te voy a cortar Dice que es feroz, no es feroz, pero es veloz Y vos veloz, cambio de mi trica y ya te quiere matar ¡Ey! 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 La verdad que solo K se quemará Quiere rapear, pero conmigo K se matará Quiere hacerlo muy bueno, pero se asesina de espadachín Guachín, soy el MC Espada, ya te clavarán ¡Ey! 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 Esto no va de amor, pero... Estais todos de testigos Móglichá, te quieres cazar... Que yo soy un poquifiera Como te sientes que me desvirgaron Antes de que tu nacieras Oye... ¡Que te la entiño! Yo me desvirgué en la época de Robinho ¡Que te caes, marido! Que la Penzoche te revienta Que la Penzoche te revienta Se desvirgó antes que yo es tremenda ¡Gilipollas! ¡Tu hermana no cuenta! ¡GOL! Payasos, te voy a enseñar a rapear primero Contra mí no puedes, tu estilo es del vertedero Filipe, ya estás estirándome, tú a mí de gordo Acaso has visto a tu compañero Hijo de puta, tengo propósitos Acaso soy insólito, no sé comer, pero voy a causarte vómitos ¿Querés hacer, hermano? Me gusta muy lógico ¿Qué? Si aterribano, vos sos más malo que Mowlyhawk ¿Querés hacerlo? Porque acabo, soy un tonto No me jodas, hermano, yo soy un sauce sabiondo No te llamas Prisma, pero vengo con mi auto Y en este gran Briggs mando, ¿quinta fondo? Pero no te vengan, va a ser servidorio Una diferencia, lo que es el demonio Y lo que no te has jodido como demonio Quien soy un saco sin el desmbrón De nada, mismo en realidad, como leyenda Yo no soy leyenda, me vine a dar la vida Peroハハro, su mía, tu vida es una mentira ¡Hintendo! ¡Gracias!